No con orgullo voy a compartir este fragmento periodístico o histórico con mi público, pero es el deber, es el deber para que aquellos que lo olvidaron recuerden y aquellos que no lo saben lo sepan. Muere, y con placer lo digo, muere el general Pérez y Pérez. Creador de la Banda Colorá en la Policía Nacional. Muere el creador de la Banda Colorá en la Policía Nacional, Enrique Pérez y Pérez. Al grupo criminal se le atribuye haber desaparecido cientos de jóvenes dominicanos. El jefe de la Policía Nacional, Enrique Pérez y Pérez, creador del grupo llamado Banda Colorá en los 12 años de Joaquín Balaguer, 1966-1978, y que se le atribuye haber matado a cientos de jóvenes de izquierda, cientos de jóvenes de izquierda, falleció. La información del deceso de Pérez y Pérez fue confirmada a diario libre por el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, Rogelio Genao. El exgeneral falleció en su residencia, según el periodista Orlando Gil, y otras fuentes se ignoran otros detalles. Pérez y Pérez fue sustituido en la policía en 1971 por el general Ney Rafael Nibar Seijas. Los jóvenes asesinados por el Frente Democrático Anticomunista y Antiterrorista, conocido como la Banda Colorá, pertenecían básicamente al movimiento popular dominicano MPD. Según algunos documentos, los miembros del grupo que formaban el Frente fue creado por disposición de la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos, que llevó a cabo una tenaz persecución en contra de la izquierda en todos los países en los que podía influir.